Soy gallero sinaloense y a mi me encanta apostar A las patas de mi gallo apuesto mi vida y mas Por una mujer bonita hasta me tiro a matar Como hay mujeres bonitas por todito Culiacán Y como la ven señores no puedo discriminar Altas chaparras y gordas en mi cama dormirán Que porque soy traficante me busca por donde quiera Destapen y una bucana y hagan lineas de la güera Pa' despejarme la mente y vivir la vida bella No se equivoquen señores ser traficante no es bueno Aunque tengas mucha lana siempre vas pa'l agujero Hay que vivir de la vida a Chihuahua el mundo entero Tengo una fiesta privada con la banda del recodo Habra botellas de vino y sin que falte mi polvo Para que miren señores que no soy nadie tacobo Preparen ya su billete Que ya van a repartir De a tres gramos y de a cinco Para el que guste vivir El que no quiera mi polvo Tengo mota por ahí Traigo una loquera perra Y sin dolor de cabeza Porque la coca que es buena Te aliviana y te despeja Cuando estoy con una plebe Aguanto hasta que amanezca La vida loca no es buena Pero que le voy a hacer Pues me encanta la loquera Y las mujeres también Hay que seguir periqueando Sé que algún día moriré La vida loca no es buena